La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el Combo Único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más dos líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos a Arnet y Personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y Personal. Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017. Más información en arnet.com.ar Que bien la hiciste, doble parrilla, arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado, ¿y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Nah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la acción crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina. El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos. Jamón crudo con hueso de 8 kilos. Jamonero de madera y acero inoxidable. Cuchillo feteador de diseño exclusivo. Delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas. El regalo Sibarita por excelencia de Cabaña Argentina. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más dos líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y personal. Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017. Más información en arnet.com.ar. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Con el objetivo de apoyar ideas que mejoren los viajes del futuro, Ford organizó el desafío IP-Link Mike Insdrable, en donde diferentes start-ups trabajaron en el diseño de aplicaciones de carpooling, navegación y podcats para el sistema de conectividad SYNC. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Descubrí tu vocación docente. Elegí enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Acá estamos, polémica en el business. Sección jueves. Vio que es como en los cines. Cuando yo era chiquitito, que empezaba recién a estar la máquina de cine, a manijita pasaba la película. Como dice acá el operador que está haciendo lo que es. Lo estoy viendo, operador. Le pido que se comporte este, no es el programa de los polémicos del lunes. Compórtesen este, los polémicos de los jueves. Entonces resulta que está la sección lunes, la sección jueves. Por poco tiempo se habla de que se van a juntar las dos. Bueno, el añito que viene la cosa viene toda más mezclada, digamos. Entonces hoy, bueno, me toca a mí a Alejandro Maglione darle manija a esta polémica del jueves. Entonces, que yo, ustedes saben que cuando me toca, yo me siento solito cuando estoy solo. No soy el inolvidable Hugo Guerrero Martínez, que hacía un programa durante cuatro horas hablando el sol y lo bien que lo hacía. Entonces siempre me gusta charlar con amigos, pero amigos polémicos siempre. Cuidado, este no es un programa de entrevistas. Amigos polémicos. Y el más polémico de los amigos polémicos se llama Claudio Estefano. Es el más polémico de los polémicos, es tremendo de polémico. Y a él me dirijo, Claudio, ¿estás en línea? Sí, maestro. Qué herido. La diferencia entre vos y yo, ¿sabés cuál es? Que vos ya estás tranquilo en la radio y yo tengo que andar todavía dando vueltas por cócteles, ¿viste? Bueno, nos vamos a encontrar a las ocho en uno, seguro. Ah, no sé en cuál. En el Alvear. No, yo ya estoy yendo ahora al del Alvear. Cuando vos llegues yo ya me fui, pero no importa. No, porque hoy tengo cuatro a la misma hora. Sí, sí, más o menos. Fui al primero de Baco Club, donde como empezaba a las siete, fui siete menos cuarto y saludé a los que tenían que saludar. A Marianita, a Estar del Rato y todo. Ahora me estoy yendo para el Alvear, donde ni siquiera van a estar bandejeando a las siete y pico, ¿no? Yo quiero pensar que no. Que cuando yo llegue ocho y pico, llego para los anguchitos. Pero a mí me queda después todavía ir al Polo, porque hace Dow una presentación, Dow Chemical. Y de ahí me voy a la rural, que está la cena a beneficio de Boca, donde me parece que hoy van a anunciar que Carlitos TV vuelve a Boca. Me parece, me parece. Si me mataste, me retiro, me voy al mazo, me voy al mazo. Yo tenía nada más que dos hoy. ¿Vos me tiraste toda la carta? ¿Me mataste? No, no, no. No, pero por eso no me lo tengo que merecer todavía. Vos podés elegir. Si voy a uno, de los cinco que tengo, yo todavía tengo que merecer mil a los cuatro. No, no, yo a tu edad ya iba a los cuatro. Ahora creo que el premio es que no hace falta que vaya a los cuatro. Pero vuelve realmente a los que quiero mucho y hoy justamente el de las ocho que es el de Vago. Viste, que es el de Vago, tengo que ir ahí a tomar mi Vago de Pat y hacerle todos los chupis. Sí, claro, si el Vago de Pat vas a tomar solo el Vago de Pat, ¿no? Y te dan Vago de Pat, viste que los tipos te dan mucho chupis y después te dan. Esas son cosas de Juan Carlos Vago que sugeren. A ver, tratemos de adivinar el vino. ¿Qué vino van a poner hoy? Bueno, en una época servían el bros que hacía el querido Sebastián Vago. Sí. Y hoy, ¿qué vas? No, 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 no. No podría ser tan nunca porque yo padecí durante muchos años el bros hasta que por fin Sebastián se descansó de perder plata y lo vendió. Estoy hablando de vender. Se está vendiendo todo en el vino. Es una cosa. No puedo abrir la boca. Te cuento que recibí un llamado de Chile para desmentirme ventas del día de la fecha. De Chile me dijeron, desmentí, no es cierto, no nos hemos vendido y qué sé yo. Ah, listo, bueno, está bien. Estamos ahí siguiendo un deal. Y a mí me llamaron de acá, de los molinos de viento, de esa zona de los molinos de viento. También diciendo de que está muy linda la zona de quinta y todo, pero no. No por ahora. Sí, pero no, 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 pará, no se apuren. No, todavía no. Pero ahí hay, sí, hay varios sectores. Hoy estuve en un almuerzo donde hablamos un poco de los sectores y las acciones que yo hago de networking, que ya no te invito porque hace mucho lío, ¿viste? Sos un guacho, ¿eh? Pensándolo bien, me podías invitar a cada pescado que voy yo y les animo el hogar, oír. Bueno, y hablaba, hay bastante de audilicence, ¿no? O sea, auditoría. Sí, sí, sí. Están empezando a pasar cosas, ¿no? Es decir, me parece como que hay... Pero no solo en el sector vino, decís vos. No, en todo, en todo, todo muy activo. Energía muy activo, algunas de alimentos, se está moviendo la banca. En los brokers online, los brokers de seguros online, están pasando cosas. Yo lo que digo, te pregunto, Claudio, que lo que tiene que estar ayudando es para los que quieren comprar de adentro el dólar barato. Para los que tienen que comprar de afuera, no, porque tienen que poner más dólares. Pero el que compra de adentro pone menos pesos para comprar los dólares, ¿no? Sí, 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 totalmente no. Y tal vez alguno, viste, alguna inversión más, algún tipo que compró bitcoins a mil dólares y ahora vale nueve mil setecientos. Se va a valer diez lucas y pico ayer. También están dulces, ¿no? Hay mucha gente dulce. Y tal, blanqueo, me parece como que están empezando a pasar cosas, ¿no? Es decir, algún brotecito verde que te aparece en alguna encuesta. Para que le pago al señor el taxi. No es caro el taxi en la Argentina, ¿eh? ¿No es caro? No, no. Yo camino 50 cuadras porque no puedo pagar el taxi, pero vos sos un envidia, papá. No, 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 pero está bien. Vos sos como un amigo nuestro que tiene taxi contratado para todo el mes, pibe, y chau. Sí, ese sí, ¿eh? Él se la tiene atada, ¿eh? Ese que viene y lo está pelando. Tiene un tri-tri pelando en cada puerta y listo, y va con el bastoncito, ah, 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 se sube. Sí, sí, y Willy Nervy lo mismo, viste, que tiene su chofer de Cabify que lo va y que encima le da propina, viste. Con Nervy estoy distanciado porque hoy hace un asado en su casa y no quedó claro si me invitaba o no para discutir si servía una parrilla de gas. No, no, a mí me invitó Nervy al asistir de disfraje mañana, viste. No, no tenemos que darme, me tengo que distrazar del Guasón otra vez. No, ya pasó, no, ya pasó, ya pasó. No, che, viste que hoy te mandé una información de una trotadora que hay en Nueva Zelandia, ¿no? Ah, no la vi esa, no sé qué. Ah, le mandé un link donde aparece que se trota entre bosques, lagos, te digo que yo que más o menos la vuelta a la cuadra la doy en... Ah, la carrera, la carrera, me la quedé para ver el fin de semana, sí. Dale, dale, porque es para fin de febrero y, bueno, y vale la pena, tengo si querés hasta la dirección, la chica de la embajada que me lo mandó. Ah, bueno, vale. Me troto el mundo, dejame trotar, porque Nueva Zelanda, además, yo te digo, yo he estado dos veces, es un país precioso, pero precioso, lindo, lindo. Mirá vos, no conozco, no conozco, es un pendiente, ¿eh? Y el neozelandés, cuando a mí me preguntan, porque yo estuve tres en Australia y dos en Nueva Zelandia, y digo que el neozelandés lo podés comparar porque dicen, no, es lo mismo, no están uno al lado, no solo no están uno al lado del otro, sino que en el carácter, el neozelandés lo podés comparar con el porteño, es decir, el australiano es el porteño, pagado de chimismo y bla, y el neozelandés es el uruguayo, es el tipo calio, hospitalario, eso es lo que yo encontré tan clara la diferencia, ¿no? Unos son los porteños y el otro es el uruguayo, así que, anotate, anotate que vale la pena. Bueno, voy a estar, de ahí acá lo estoy viendo de lejos a Jorge Ortiz, de Bodega Tapiz, gran tipo, ¿eh? Gran tipo, gran tipo, ese tiene chimentos, ¿eh? Sí, pero no suelta mucho, no suelta. No, no, es discreto de mal. Y menos suelta botellas, tampoco suelta botellas. Bueno, esa botella, no, no, pero ahí es la patrona, Patricia, la que no permite que... Ah, esa, esa es la que corta el tronado. Patricia, cada botella que no vende, sino que regala, es como si le arrancaran un dedo, ¿no? Sí, claro, ese es el problema. Es tremendo, es tremendo. Marilón, no, yo veo un buen clima, ¿eh? Para Portugú, mira acá está, está tomado, ¿sabés quién? Está tomado, estoy en la puerta, estoy viendo cómo entran todos. Está entrando, está entrando Guerrieri, el de... Uy, el de Flores, el de Bajo Flores. Sí, claro, no me sale ahora. El anfitrión. Estuve la semana pasada. Los hermanos Guerrieri, sí. Claro, el de Castañón, ahí está, el de Castañón. El de Castañón. El jardín con más estatuas que he visto después de Versalles. Es realmente espectacular. Vos llegás ahí y no soñás lo que vas a encontrar adentro, ¿no? Es una cosa siempre, y aparte del lobby que hay ahí, ¿no? Siempre hay gente buena. Sí. Hay gente buena para hacer cosas, ¿no? Sí, para enterarse, para esas cosas, sí. Acá me están diciendo que a las 20 y 30 se termina todo, así que andá a comerte una pista nube. Tengo que salir en la, tengo que salir en la moto rajando para llegar y saludar. Sí, bueno, Magdalena, ¿qué le va a hacer? Yo siempre le abrazo a Juan Carlos Bago y digo, me equivoqué de amigo, me hice amigo de Sebastián y me tendría que haber hecho amigo tuyo. Y Juan Carlos hace 20 años que me contesta, comprame un caballo y sos amigo mío. Tómatela, digo al departamento con el caballo, digo al portero, guardame esto en el garage, después te explico. Tómatela, loco. Bueno, me voy a buscar los carapés, pero antes te cuento que hoy tenemos cerrado de palabra nomás polémica para el año que viene, de 19 a 21, ¿eh? ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué día? Los lunes. Los lunes. Eso es muy buena noticia, ¿eh? Ya lo tenemos cerrado y ya cerramos de palabra, bueno, y va a seguir Eduardo Fabiard Uruguay, que ya confirmó que sigue, con sus dos programas, con el derecho y el revés y con el tercerojo. Y bueno, hay que ver ahora con Jackie Mauret, que me falta ver si va a estar, y sumamos un programa más a partir de hoy, que lo cerré ahí nomás, con un amigo, con algo que a vos te gusta, con mi amigo Chris Solís. ¡Santo! La verdad que me pone muy contento porque él era productor y era productor de radiografía, la verdad que le ha puesto tanta garra que hoy le acabo de cerrar un programa de 7, 8, estamos teniendo como jueves o viernes, depende de lo que diga Jackie, acá en Ecomedios, que va a ser un programa de marketing principalmente. ¡Qué divertido! Si va a tener un poquito de marketing deportivo va a tener seguro, pero va a ser un poco de marketing general también. Que haya, por favor, marketing de gastronomía. Sí, bueno, porque la idea es que tenga que hable de marketing y haya toquecitos que lo van a hacer. ¡Dale, dale! El Chris Solís se va a sumar con nosotros a la mesa de polémica, es un tipazo. ¡Qué lindo, qué lindo! Me va a gustar mucho. Y el Chris Solís es un tipazo. Yo siempre le cabeceo a alguna nota, algún comentario en un restaurante que me pide tanto, de un vino o algo para enriquecerle un poco su news y realmente es un tipazo. Yo lo quiero mucho. Trabajador, trabajador, buen padre, todo bien, todo bien. Va a ser su primer programa de radio solo, así que lo pone muy contento y ahí Martín de Estefano va a ser el productor también. Así que sigue facturando, el pendejo sigue facturando. Y eso habría que ver si se puede evitar porque la verdad que yo, por ejemplo, en este momento, te lo digo la verdad, si no fuera por el operador que siempre apoya, está cerca. Martín de Estefano, yo no sé, ¿hoy viene? ¿Hoy le tocaba venir? Bueno, se lo ve. Él, si hay comida, si viene Gustavo Nogués y trae los morfis de cabaña argentina, Ponk aparece, ahí aparece, se retira, aparece el operador también, ¿no? El operador, las manos como tentáculos aparecen. Un sándwich de morcilla, lo puede, lo puede, entrega la vida. No, no, la polémica del jueves, muchos no se dan cuenta, pero tiene sacrificios y riesgos realmente grandes. Amigo, me voy a un ratito porque si no, no llego al de Dau y tampoco llego al de Boca. No llegás a nada vos, como viene esto. Y después también voy comiendo una pizza en casa, ¿viste? Porque me la paso de... Porque además... Llego antes de los mozos, al otro llego porque está entre un plato y el otro, y después finalmente me voy comiendo una pizza en casa. Además no se come también, en el fondo, en los cócteles, es raro irte comido, ¿no? Sí, es verdad. Siempre hay que llegar a la casa y hacerse un omelette. O vos me llamás y voy a tu casa y hago un gramajo. Este es un programa que tendríamos que dedicárselo a Horacio Granajo, ¿no? Che, pero te cuento algo. Me escribió el hijo de Horacio, que es Juan Eloy Gramajo, el nieto del gramajo auténtico creador del revuelto. Y bueno, quería agradecer, mi padre fue muy feliz con ustedes y qué sé yo. Yo le digo, perdoname, Juan, el 7 hacemos una comida y se la hemos dedicado a tu padre. Te animás a venir y el pibe me contesta, ahí voy a estar. Así que lo vamos a tener a Juan Eloy Gramajo, vamos a tratar de endulzarlo para que se quede para siempre, vamos a ver, ¿no? Podemos hacer que alguno de los oyentes que le escriba ahora a Martín que venga a almorzar el gramajo, ¿no? Bueno, si algún oyente le escribe a Martín, ¿a qué mail le tienen que mandar, don? Ahí que le manden a las redes sociales de Polémica. A ver, cuente, cuente. Ahí está, ahí va el Martín de Cancha y alguna de las redes de Polémica se viene a comer a gramajo 7. Verá que el productor va a decir al aire a dónde tiene que hacerlo, diga, diga. Que nos escriban a arroba polemicbusiness en el Twitter con dos S al final o polémica en el business con dos S al final en Facebook. Polémica en el business en Facebook. Que escriban y el primero, como dice Claudio Estefano, el primero que canta PRI se viene al gramajo y conoce el grupo gramajo. Es un grupo muy selectivo. Esto me lo sacaste al aire, yo no tendría que haber aceptado. Pero bueno, soy el presidente, tengo que ser un poquito más selectivo. Pero bueno, esperemos que sea... Y alguno lo dice Alejandro Maglione como presidente honorario para tenerlo siempre de amigo. No, para que no esté en la oposición, dijeron cuando me eligieron hace 20 años. Tengámoslo siempre a cargo del oficialismo porque la oposición sería insoportable. Gente de miércoles, gente mala gente. Bueno, no me voy. ¡Querido! Andale dando un abrazo a medida que entras. Saluda a Alejandro Maglione, saluda a Alejandro Maglione, saluda a Alejandro Maglione. Y vos entonces vas a terminar diciendo como grondona. A vos vuelves a mano como que fuera a vos. No, no te puedo creer, qué insoportable. Está perfumado, tenés cuidado que tiene un perfume barato siempre Sebastián Maglione. No lo abraces, dale la mano. Porque se te queda pegado. Juan Carlos no. Buen perfume. Nunca, nunca con un pecesorio. Siempre trae algo joven acá. Siempre le he hecho una fresca, Wilty Pro. Claudito, un abrazo gigante. Gracias, Ale. Suerte y por ahí te cruzo, porque ya veo que te logré demorar la entrada. Puede ser, puede ser. Hay buena gente acá. Así que gracias. Un abrazo grandote. Abrazo. Hasta luego. Bueno, esta fue la charla con Don Claudio y Estefano. ¿Qué les puedo decir? Se enteraron de casi todo, de lo que está pasando. Hay mucho... Judy Lins, les cuento polémico por si no la tienen clara. Es cuando yo le permito a un señor que lo veo como potencial comprador de mi empresa, de mi negocio, de mi proyecto, le dejo entrar a ver los números para que corrobore que el precio que estoy pidiendo es razonable y todo esto. Si estoy haciendo... Si hay muchos due diligence dando vuelta en este momento por el mercado, como dice Claudio, y por supuesto que le creo, es porque se vienen algunos cambios de mano interesantes e inversiones interesantes. Así que tenemos que estar atentos a eso. Pero ahora pensemos un poco. Vamos a un corte así y reflexionamos sobre esta charla. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más dos líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro. Internet afuera. Arnet y personal. Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017. Siguiente más información en arnet.com.ar Música.ar 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 Acá estamos, polémica en el business, sección jueves, pero por poquito tiempo más, acabamos de tener la primicia exclusiva que nos dio Claudio de Estefano, diciéndonos, muchachos, el año que viene, se viene polémica desde 19 a 21, dos horas, pero va a estar desafortunadamente la gentusa esa del polémica del lunes que yo voy a tratar de mantener la separación. Bueno, acá están los de ellos y los como nosotros, porque hay brecha, hay una pequeña brecha, entre el lunes y el jueves, hay una pequeña brecha, hay greta, hay greta, pequeña, es pequeñita porque la saltamos de un lado a otro cada vez que podemos. Mira, es así, los del jueves nunca vamos al lunes y los del lunes mueren por aparecer en el jueves, con eso está todo dicho, esto no hay que discutirlo. Y de los jueves, uno de los importantes, con picos, participante, es el querido Domingo Esperanza, que lo estamos ahora ubicando, que por favor cuelgue su teléfono, que lo queremos ubicar. Miren qué interesante, estaba leyendo hoy, con el teléfono, que ahora hay APP para todo, APP para elegir el programa de radio, APP para llamar el taxi, a usted el teléfono se le agota la memoria de los APP que tiene APP para el supermercado y demás. Y ahora me dijeron que lo que está de moda es el chatbot, ya no va más el APP, que parece ser que entre las virtudes que tiene, no toma la memoria del teléfono, o sea que uno utiliza el chatbot para cosas que le son útiles, dicen, todas las innovaciones que van a perdurar son las que realmente han sido útiles a la gente. Todas las demás lentamente se están extinguiendo porque, chao, porque no va. Entonces le decía, yo si lo consigo a Domingo Esperanza en este momento en la línea, quiero hablar con él, pero la tecnología no me lo pone en línea. Mingo, perdón, perdón, Alejandro, aquí estoy. ¿Estás ahí? Sí, señor. Pero piedra libre para Mingo. Mingo, yo tengo una cosa en la garganta, venía en la moto hacia la radio, y digo, yo estoy, se lo pregunto a Mingo, salga Pato Gallareta, hay un run run que estamos gastando demasiada plata en la ciudad en obras que no precisamos, que no son imprescindibles, mucha plaza, mucho cantero nuevo, mucha plaza de mayo nueva, siendo que estamos los porteños un poquitito sobrecargados de impuestos y hay muchas cosas todavía pendientes de atención que sería prudente orientar unos fondos, parece que aún que no se vean tanto. ¿Cuál es tu sensación? Bueno, a ver, las obras de infraestructura más relevantes de los últimos 50, 60 años, o más a tiempo también, son las que se están haciendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires, no me refiero a cambiarle las baldosas a la Plaza de Mayo, pero las obras de infraestructura que se están haciendo son absolutamente relevantes, van a cambiar la fisionomía de la ciudad, van a acelerar el proceso de desarrollo económico de un área que está postergada en la ciudad, el centro de la ciudad está muy deteriorado y es importante revalorizarlo porque es donde se concentra la mayor cantidad de infraestructura y de stock inmobiliario y permitir que la plusvalía se la lleve en otras áreas, no solo de la ciudad, sino del conurbano. Cuando hay mucho dinero de años invertido en esa zona, es mal administrar el patrimonio. O sea, si vos tenés líneas de subtil, ferrocarriles, colectivos, cloacas, todo tipo de servicios que llegan muy bien a todo el centro de la ciudad, empezar a desarrollar otras áreas, empezar a hacer que la gente para trabajar tenga que mal viajar o esté yendo del norte hacia el sur o viceversa porque el área más cómoda para llegar está mal provista de infraestructura y no se puede llegar, es una tontería. Y lo están haciendo y eso para mí es relevante. Después puede haber algunas otras cosas que tengan más que ver con la decoración o la frivolidad, pero después todo el mundo que viaja a otra ciudad dice qué maravilla, qué bien que esté esa ciudad, qué lindo que esté el pasto de la vereda, no pijás una baldosa y no te mojás. Bueno, cuando lo hacen acá nos quejamos. No, no me parece que en eso estén gastando de más justo. Bueno, si usted dice eso yo lo tomo como de quien viene que es buena mano, pero el otro día yo escuchaba eso y digo, será para reflexionar. Es verdad que los puertesinos estamos un poquitito apretados con el ABL y todo eso, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero a ver, convengamos que los impuestos en general, no solamente los impuestos locales, hacen a financiar todo el funcionamiento de la Argentina. Como tuvimos un problema con un submarino, ahora la gente empieza a cuestionar, algunos intelectuales y otros oportunistas que van desde el taxi hasta gente que tiene un micrófono en canales de gran audiencia, dicen cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, para qué las tenemos, por qué las tenemos, para qué tenemos submarinos. Entonces con ese criterio, como nos falta, para qué vamos a andar haciendo cambio de baldosas. ¿Querés que te dé un dato? ¿Sabés para qué precisamos un submarino? Bueno, en este momento en la plataforma continental argentina se roba pescado por un equivalente en millones de dólares a un tercio de la exportación de soja. No, pero a mí me queda claro, que yo no sabía que era encima tan escalofriante. Son miles de millones de dólares. Me queda claro que es importante el rol de las Fuerzas Armadas, me queda más que claro. El punto es que siempre que hay algún conflicto, automáticamente salimos a atacar, por el conflicto pagan todos. Acá el tema es que, como siempre solemos decir los opinadores, no está bien explicado esto. No, no está bien explicado, las Fuerzas Armadas no tienen la mejor historia de convivencia con las fuerzas civiles en la Argentina en los últimos 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un dato objetivo de la realidad. No, está bien. Yo lo que te cuento es, esto lo escuché el otro día de boca de altísimo funcionario de la Cancillería, que le digo cuál es la hipótesis de conflicto en este momento, porque para que estemos tan enloquecidos que vamos a arreglar a las Fuerzas Armadas, me dice, mira, hoy yo te diría que hay una hipótesis de conflicto muy concreta que es el narcotráfico, hoy el mundo está en guerra contra el narcotráfico y nosotros también, y la otra guerra es económica, que no sé por qué no se explica adecuadamente, hoy en pesca se roba de la plataforma continental argentina el equivalente a un tercio de todas las exportaciones de soja del país. Entonces decís, caramba, no, de soja no, de granos. Entonces decís, caramba, eso son miles de millones de dólares, lo son, y entonces sí, gastemos en un submarino y un par de fragatas bien hechas, porque se pagan en un año de robo que vos logres controlar, ¿viste? 100% de acuerdo. Si vos podés cobrar los derechos por esa exportación, listo, lo que tenés que hacer son los derechos de pesca, hacerle pagar a todo el mundo los derechos de pesca, pero también contaba que han atrapado barcos chinos, los obligaron con patrullaje a llevarlos a la costa, cuando llegaron a la costa vino otro barco chino, se subieron todos los tripulantes al otro barco chino, se fueron, navegó, si quieren acordar, abandonaron el barco y se fueron, no pagaron nada. Es decir, el barco valía menos que la multa, entonces dejaron el barco amarrado y se fueron. Entonces cuando ves, estas cosas son para analizar, porque si no, no entendés, ¿para qué quiero fragatas? ¿para qué quiero esto? Bueno, te explico, porque buques buenos de patrullaje de alta mar hacen falta para esto, pero nadie lo explica. Esas cosas que no se ponen... No se enoje, no se enoje. No se enojo, me pongo como un volcán, loco. Viste, no tengo a nadie enfrente que me haga con la manito, la palma abierta y hacia abajo, cálmese, cálmese. No, no me calmo, no me calmo, estoy como loco. Lo cual es tan difícil de conseguir la mesa llena, ¿eh? Por suerte, por suerte, porque nos da a las primeras figuras como Fernando Meiter, que es la revelación de la radiofonía argentina en el 2017, yo espero que el año que viene el Martín Fierro a la radio se lo den a él, es la revelación. Vos encendés la radio, está Meiter, en cualquier radio. Ponés Meiter, la Nata está Meiter, ponés Longobar, el que ponga la 1220 está Meiter, está Meiter, está Meiter todo el tiempo, ¿no? A veces con cómplices, a veces solo, pero está Meiter, ahí está, qué sé yo. Bueno, ¿y cómo andamos por casa todo esto con...? Recién decía Claudio Estefano que él, desde sus giras diarias, está empezando a percibir algunos blotes verdes, a raíz de que hoy estuvimos en un zafarrancho de combate con él, porque había salido una versión pesadísima, 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 de que importantísima bodega había sido comprada por importantísimo grupo económico. Bueno, tanto lío se armó que yo... No, ni, no. Es decir, no está nadie en condiciones de confirmarlo porque, por ejemplo, el capo de la bodega me llamó de Chile en un momento determinado, yo no había levantado, no levanté nada en ningún lado, pero mandé WhatsApp a amigos entre ellos, a él. Se dice que te vendiste. Y me dice, no, Ale, no, no, ni siquiera hay due diligence, que si preguntan cuánto valemos, sí, sí, por todos lados, porque somos muy buena bodega, tenemos muy buenos productos y encima estamos vendiendo bien. Estamos exportando, a pesar de que todo va en contra de la exportación, tenemos muchas cosas a favor, ¿viste? Así que, bueno, la verdad es que no estamos en venta, pero yo solía decir, te cuento, Mingo, cuando era dueño de carta creencial, la tarjeta de crédito me llamaban una vez cada dos meses si creencial se había vendido, porque era el rumor que tiraba a rodar la competencia, para decir, no, no, no. A los bancos le decían, no, tomé esta tarjeta, se está vendiendo, eso no sabés en manos de quién termina, ¿no? Era un truco. Y yo le dije, mire, muchachos, no está en venta, pero esto es como la bóveda de la familia Maglione en el cementerio de la Recoleta, que no está en venta. Ahora, aparece un yanqui que dice, yo quiero ser enterrado en la Recoleta en Buenos Aires, y me trae una valijita de esas como las que se ven en televisión, un bolso con 10 millones de dólares, y agarro el título de la bóveda de mi familia y se lo tiro por la cabeza. Y después me arreglo, a mí fue guito y me tiran en el parque de casa, ¿viste? Ahí está, abono para los árboles. Y estoy seguro que cuando me encuentre arriba comiendo ravioles con mi abuelo, que fue el que empezó la historieta de la bóveda, me va a decir, fuiste el único vivo de la familia, qué caray que eres esa pila de ladrillos en ese lugar olvidado, ¿quién se le ocurre gastar guita en eso? Bueno, o sea, no estoy en venta, pero nadie está en venta, ¿viste? Como la historia, lo que sobra son maricas, lo que falta es plata. Bueno, empezamos a hablar de guita y vamos a ver. Pero lo real es que no. Pero es cierto que hay muchas historias de due diligence en el mercado, de empresas importantes, no importa el sector, que se habla que están mirándole los números. Si uno se mira los números es porque piensa comprar, ¿viste? Mirá, en nuestro sector, en el sector inmobiliario, lo que está pasando es que empezó a haber un poco de optimismo y empezó a haber un poco de actividad en áreas donde no había actividad. Lo que sí cambió completamente es la forma de hacer el negocio. Antes el negocio se hacía con gente que derivaba recursos excedentes y iba comprando a lo largo del tiempo estos famosos fideicomisos al costo, que lo que hacían eran, digamos, iban administrando, la gente que le sobraba unos mangos los ponía, iban a administrar, pero no era un objetivo más que el de comprar dólares en formato de ladrillo, pero era una forma de comprar dólares a lo largo del tiempo, lo cual no generaba un mercado, sino simplemente concentración de aquellos que tenían una capacidad de ahorro, seguir haciéndolo. Lo que está pasando ahora es que con la breve irrupción, que hablan del boom de los créditos hipotecarios, es un boom porque partiste de nada. Esto es como cuando los partidos de la izquierda carnavalesca sacan 100 votos más que antes y crecieron un 100.000%. Claro, porque arrancaron de cero, entonces era un montón el crecimiento que tuvieron. En este caso en particular lo que está pasando es que estamos teniendo créditos, porque muchas de las operaciones que se hacen en los centros urbanos de compra-venta de departamentos se hacen con créditos hipotecarios. Es un cambio sustantivo, definitivamente. Por otro lado, se están vendiendo y convalidando valores de tierra, de terrenos urbanos a valores históricamente más altos y mucho más altos de lo que la gente imaginaba que se iban a vender. Y un caso particular que nos está pasando en mi empresa y conversando con colegas les está pasando lo mismo, es que las últimas semanas cuando siempre teníamos una o dos presentaciones o solicitaciones privadas para empresas, para ofrecer servicios al mes, ahora estamos teniendo tres por semana. Mira. Y en una época del año donde todo el mundo estaba mirando ya a qué lugar se iba a ir o ya estaba empezando a ver dónde descorchaban para hacer la cena de fin de año, etc. Es claramente un cambio de perspectiva y un cambio de clima. No quiere decir que hoy esto se verifique inmediatamente. Los costos de construcción eran inmensamente altos, que baja el dólar es una pésima noticia para el sector y ha estado bajando. Supongo que no debe ser solamente mala noticia para nosotros, o sea, perder mucha competitividad. Pero... Yo me preguntaba... ...gobernar al 100% tampoco. Mingo, yo me preguntaba y te pregunto. Bueno, ¿el dólar bajo no estimula que la gente que... los que compramos viviendo en el país y demás podamos comprar más dólares con menos pesos y entonces nos animamos a esos precios en dólares que suelen tener los inmuebles? ¿Por qué? Mirá. Ni. Porque... ...es ficticia, la gente lo usa para viajar, lo usa para otras cosas, pero básicamente el problema que está pasando hoy es que una propiedad cuesta construirla casi el mismo valor que cuesta venderla. Porque no se venden más caras como para tener una utilidad mayor, simplemente porque si se venden más caras no hay quien las compre. Claro. Porque la diferencia entre el salario y el valor del metro cuadrado es gigantesco. Gigantesco. No tomemos los valores premios, los valores que todo el mundo mide y dice, no, 6.000 dólares, 7.000 dólares. No, no, no tomemos valores promedios. Por lo promedio, lo que hace 3 años estaba en 1.800, 2.000 dólares, hoy está en 3.000 dólares al metro. Correcto. Entonces, 3.000 dólares al metro sigue siendo un montón de guita para el salario promedio que tenemos en la Argentina. Y si vos ves que cualquier departamento vale 150.000, 200.000 dólares, los 200.000 dólares divididos el salario promedio, vos te das cuenta que son años y años de poner el salario entero para poder llegar a pagarlo. Entonces, cuando generás y decís cuántos años tengo que dividir esto para aplicarle una tasa de interés para poder llegar a pagarlo con un crédito, es difícil considerar que esto va a generar un volumen de ventas enorme con una aceleración, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene que acomodarse un poco todas las ecuaciones. No creo que tenga que ver que el salario tenga que subir mucho, sino que hay un desfasaje todavía muy grande entre los distintos valores de los distintos sectores de la economía. Leo en Infobae que dice que la industria de la construcción creció un 25% en octubre, con lo cual llega a 8 meses consecutivos de crecimiento. Sí, está muy influenciada por la obra pública en el primer tramo. Claro. Vos pensás que además esto depende de contra qué lo comparen. Si lo comparás contra hace 3 años atrás, el crecimiento es importante. Si lo comparan contra 2015, perdón, 2016 contra 2017, es muy importante porque cuando el gobierno actual asume, toda la obra pública estaba casi defaulteada. No la habían pagado los certificados, ni Vialidad, ni la provincia de Buenos Aires. Se revisaron un montón de contratos y lo más sorprendente es que muchas de las licitaciones de las obras públicas que se hacen hoy están en precios casi un 40% por debajo de lo que se había contratado hacía dos años o tres. Con lo cual, evidentemente, la corrupción no es solamente que algunos se enriquecen por nada, sino que va a un costo directo al bolsillo de todos los consumidores, de todos los contribuyentes. Sí, sí, sí. Imaginemos que estás flojo de ética y que no te preocupa la cuestión ética, hay una cuestión económica que es ineludible. Sí, sí, indudablemente. Bueno, ¿quiere decir algo más? ¿Algún aporte? No, señor Bacci. A ver, esencialmente lo que está pasando es que vamos a tener un 2018 con bastante actividad inmobiliaria, con muchas reglas de juego diferentes. Y desde el lado de las empresas, que son las que empiezan a consumir metros de oficinas, hay más demanda de oficina. Esto supone dos cosas. Hay un poco más de incorporación de empleo, o sea, hay generación de nuevos empleos, pero sobre todo lo que estamos viendo es que hay muchas empresas que tenían frenados sus planes de inversión, que los empiezan a soltar, porque mudarse y invertir en sus oficinas supone una inversión de dinero importante. Y hay muchas empresas extranjeras que tienen presencia en la región y no estaban en la Argentina, o estaban reducidas a su mínima expresión, que están volviendo y están creciendo en varios metros. Cuando crecen en metros, crecen en empleados. Y eso es muy oficioso. Sí, bueno, perfecto. Yo le quiero agradecer mucho este acompañamiento. Usted sabe que... Yo lamento no haber podido estar ahí, tete a tete, compartiendo mesa y micrófono, ¿vale? Pero ¿y para qué? ¿Para qué si con esto la magia de la radio? Un buen operador, un mejor productor como es Martín de Estefani, y chao, y sale todo... ¿Pero los están alimentando o...? Vale, hay otro programa que va a empezar, después le voy a contar bien con el señor Cris Solís, no puedo dar ahora detalles al aire, pero tiene otro programa a producir, o sea que el tipo no para, no para, no para. No para, es una máquina, es una máquina. Es así. Querido, un abrazo grande, gracias por tu salida al aire. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y así estamos con este... No, no, no damos abasto, es una cosa... Me pasan un papel más otro papel más otro papel, y dicen, viene fulano, viene mengano, viene sultano. Lo que pasa, a mí me encanta hablar por teléfono, yo no tengo ningún problema hablar con todo el mundo. Con el que voy a hablar ahora, no me gusta hablar por teléfono, me gusta hablar con él personalmente. A nuestro operador también le interesa que hablemos personalmente, a nuestro productor Martín Estefano también le interesa que hablemos personalmente, pero hay que conformarse con lo que hay. Y le decimos, Gustavo Nogués, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Alejandro. Pero, ¿cómo te va? Muy complicado la agenda. Pero, qué pena, pero podemos mandar en un taxi tus saludos, nos podés mandar tus saludos en un taxi, no quedan tantos programas, no, bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere. Bueno, y entonces, la cuestión que leí el otro día en Patagonia.net, una excelente nota aconsejando cómo tratar mejor una pata de jamón. Y algo invitativo, esa excelente nota que escribí yo, una columna muy linda, lo tengo que decir yo, nadie lo dice, lo tengo que decir yo. Fue interesante porque hubo lectores que preguntaban, ¿no se consigue la pata entera en la Argentina? Yo dije, Cabaña Argentina tiene la pata entera y es fabulosa, y si usted pone la tarasca necesaria, que no es tanta, la tiene también con el pie y con toda esta historia, ¿no es cierto? Estuvimos dando unos consejos, de los cuales el más importante, he descubierto que a la gente, el que más le interesó, ¿sabe cuál es? El de no tapar el jamón que pasa de un día para otro, con film o con repasador húmedo, sino con la propia grasa que usted fue sacando. Esa la han agradecido los lectores que usted no sabe cómo, les interesó mucho, mucho, mucho esa historia. Bueno, nosotros en la explicación de cómo aprovechar la pieza de jamón crudo, hicimos muchos hincapié en cómo conservar la pieza, una vez feteado la porción que uno quiso degustar con amigos o familia, ¿no? Siempre queda esa inquietud. ¿Y ahora qué hago? Porque en la heladera no me entra. Le pongo film, ¿qué hago? Bueno, y ahí la recomendación, como vos muy bien escribiste en la nota, de usar las mismas capas de cuero y grasa que uno fue sacando. La loncha de grasa de cuello, usarla para tapar. Y queda perfecto. Ustedes saben que ayer fui a una cosa estupenda, que transcurre hoy hasta las 10 de la noche en el patio Bullrich, que es un patio gourmand, que abran, cierran el último piso, y queda un patio gourmand donde uno entra y por todos lados se come muy generosamente. La entrada no es barata, pero tampoco es caro, digamos, es costosa, cuesta mil pesos entrar, pero ahí vino a bastancia y demás. Y hay una muy generosa propuesta de entrega de una cosa difusa, que se llaman jamones españoles, no bimarcas. ¿Quiere que le diga una cosa? Dígame. El jamón de cabaña argentina a ese llamado jamón español, que ciertamente no son las marcas conocidas, ni pata negra, además no era pata negra, viene corriendo de atrás al jamón argentino. Entonces a uno le da bronca la tilinguería de la falta de comunicación que no le contamos a la gente. Muchachos, es así la historia, ¿no? Tenemos jamones... Y ahí uno se pregunta, ¿cómo se promueven estas cosas? Uno basa la promoción de estos productos, la publicidad, en la experiencia que ya existe, como suelen decir algunos políticos, cuando uno está en el gobierno, la publicidad es lo que se hizo. Yo no puedo estar prometiendo cosas de futuro, sino que tengo que decir, miren, yo hice esto, votenme porque haré otro tanto. Y acá se habla, ¿qué hacemos? ¿Nos apoyamos solo en las promesas de una marca? ¿O tratamos de carvar y poner a la luz lo que ha sido la experiencia del producto y la compañía? ¿Vos qué opinás? Bueno, es justamente algo que vengo viendo hace ya un tiempito, que ha cambiado en las tendencias de la publicidad, ahora que las redes sociales han permitido que los mismos usuarios a veces sean contactados por las empresas para contar sus experiencias con el producto y la marca. Y en el último año se viene viendo en las publicidades que se pueden ver en los cines o en la televisión y los medios digitales, basados en cuestiones de la experiencia, de la experiencia del público objetivo con el producto, servicio y la marca. Porque esto de la promesa de marca, comprate tal producto que te va a solucionar los problemas de todos los problemas de tu vida, te va a hacer más feliz, el usuario ya es la misma propaganda política que el usuario está cansado de escuchar y de ver que las promesas no se cumplen. Y entonces las marcas están entendiendo esa problemática y están apuntando a descubrir cuál es el ciclo de vida del producto con su público objetivo y descubrir ahí algo que sea disruptivo frente a su competencia desde la experiencia de su audiencia objetivo. Básicamente lo que ocurre con la comunicación entre consumidores, el famoso boca en boca, que es el mejor marketing del mundo y de la historia, es decir, contar, yo probé este producto, yo tuve esta atención de servicio, me atendieron bien, es más, tuve un problema y me lo resolvieron en forma de inmediato y me atendieron bien y me dieron una solución o al menos me dieron una alternativa para que yo pueda seguir haciendo lo que tienes que hacer con tal producto o tal servicio. Y eso queda para siempre en la memoria, en la conciencia de esa persona y además esa persona después lo cuenta a todo su entorno social. Antes era el mundo social físico, hoy es el mundo social digital en donde en tiempo y forma uno se puede enterar de todo, lo bueno y lo malo. Como me ha pasado a mí en ese trágico vuelo de Iberia donde se nos perdió la valija y la empresa ni se molestó en darnos una respuesta eficiente y bueno, lo comuniqué en las redes sociales. Y claro, y negativo, y en medio de una tremenda campaña publicitaria que está haciendo Iberia en Argentina, no sé si en Latinoamérica, y me encuentro con un montón de usuarios que les pasó lo mismo. Les salió cara tu valija al final. Sí, no sé si les importó o no, pero la verdad, si yo ahora planeo hacer un viaje a Europa, no voy a usar Iberia. Claro. Porque sé que ante cualquier problema que yo tenga, no me lo van a saber resolver. Claro. Problemas tenemos todos. El tema es atenderlos. Así es. Y en eso es donde la promesa de la marca o se valida o se invalida y se invalida para siempre. Es muy difícil después recuperar a un cliente enojado con la marca. Por eso es que hay que hacer las cosas muy bien y bien fundamentadas. Y hoy por eso la publicidad de la experiencia, basada en usuarios normales, cotidianos como uno, no en las celebrities también, que forman parte de esa promesa de marca, es que cada vez va a haber más. Es más, ahora YouTube permite hacer historias. Es decir, que un usuario normal pueda subir un videito como lo que estaba haciendo Instagram o Facebook, ahora también se puede hacer ya en YouTube. Entonces, todas esas personas, esas celebrities y los youtubers, ahora pueden hacer cortos rápidos, instantáneos y contar, bueno, sí, probé tal shampoo y me pasó esto y quedé bien. O probé tal producto, que lo compré en tal lugar, tuve este problema y me lo resolvió de forma inmediata. Eso. O sea, hoy la publicidad va a pasar por eso. Cuenta, cuenta, sin duda. Don Gustavo Nogués, yo no sé cómo agradecerle que su aporte en este momento, para que esta polémica del jueves termine. Y me dice el operador que no se olvide que le encanta verlo personalmente. Sí, sí, sí. Yo sé que tengo una audiencia, le gusta verme físicamente, porque siempre llevo alguna habitualla para compartir. Porque usted entra oliendo a jamón, a mortadela y la cosa, no sé cómo le puedo decir, uno se pone enamoradizo, ¿vio? Es como la feromona. Bueno, promesa de Boy Scout que el jueves próximo voy a estar. Lamentablemente no soy Boy Scout, pero bueno. Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y perdón por el faltazo. No, querido, un abrazo grandote. Hasta el jueves. Y bueno, polémicos, que patatín, que patatán, que tu hermana, que la mía. Hoy estuvimos charlando con Claudio Estefano, con Domingo Esperanza, con el querido Gustavo Nogués. Y quieras que no, esta polémica se terminó. Así que acuérdense, el lunes a las 19 horas está la polémica de los lunes. Y el próximo jueves a las 19 horas está polémica del jueves. Los esperamos. ¿Cómo llegaste tan rápido? Moto nueva, de 0 a 100 en lo que canta un papagayo. Che, ¿no se dice en lo que canta un gallo? Faros LED, frenos ABS. Me parece que es gallo, ¿eh? ¿Querés dar una vueltita o no? Dale. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la acción crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar. Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina. El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos. Jamón crudo con hueso de 8 kilos. Jamonero de madera y acero inoxidable. Cuchillo feteador de diseño exclusivo. Delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas. El regalo Sibarita por excelencia de Cabaña Argentina. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el Combo Único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más dos líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratálo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y Personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y Personal. Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017. Más información en arnet.com.ar. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. En Banco Macro queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Con el objetivo de apoyar ideas que mejoren los viajes del futuro, Ford organizó el desafío IP-Link Mike Insdrable, en donde diferentes start-ups trabajaron en el diseño de aplicaciones de carpooling, navegación y podcats para el sistema de conectividad SYNC. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Descubrí tu vocación docente. Elegí enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. studios en www.tecnoacero.com